El volante de Monarcas Morelia, José María Chema Cárdenas, se mostró sorprendido pero contento tras haber sido convocado por José Manuel Chepo de la Torre a la selección mexicana luego de la baja de Darwin Chávez por lesión. El jugador del equipo Purépecha destacó que la obligación de la selección mexicana es ganar la Copa Oro. El ir a la selección siempre se te inculca eso, el ganar todo, así que la selección está obligada a ganar la Copa de Oro. Luego de las críticas a la selección mexicana por la baja de juego, Cárdenas resaltó que se pasó a la siguiente fase y espera dar lo mejor de sí para aportar al conjunto mexicano. Se ha hablado mucho de la selección yo creo últimamente, de que no pasa por un buen momento, de que no ha tenido buenos partidos pero la selección está ahí, yo creo que pasó a la siguiente fase, son momentos de tomarlos como experiencia yo creo que el equipo viene jugando bien, trataremos de ir a aportar lo más que se pueda a la selección. Chema Cárdenas viajará esta misma tarde a Estados Unidos donde se incorporará a la selección mexicana en Atlanta en tanto su equipo Monarcas seguirá preparando el primer partido de apertura 2013 este viernes ante Querétaro. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.